El intento de Meghan Markle de establecer paralelismos con su vida y la del expresidente sudafricano Nelson Mandela se lleva el premio como el comentario más atroz en su última entrevista explosiva, dijo un comentarista real, Jonathan Sacerdote y habló después de la publicación de un artículo de perfil en la revista estadounidense Decath en el que la duquesa de Sussex habló sobre su nueva vida en California, su próximo documental de Netflix y la tensa relación de su esposo, el príncipe Harry, con su padre, el príncipe Carlos. Durante el transcurso del artículo de 6500 palabras, Meghan recuerda un viaje al estreno en Londres de 2019 de la versión de acción en vivo de El Rey León, poco después del nacimiento de su hijo Archie, en un momento, dijo que un miembro del elenco sudafricano la había apartado a un lado, y agregó, me miró y es como la luz. Él dijo, solo necesito que sepas, cuando te casaste con esta familia, nos regocijamos en las calles de la misma manera que lo hicimos cuando Mandela fue liberado de prisión. En 1964, Mandela, que ya había cumplido una condena de cinco años por salir ilegalmente del país, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de sabotaje. Pasó los siguientes 18 años en la prisión de Robben Island en una celda húmeda de ocho por siete pies, durmiendo sobre una estera de paja y rompiendo rocas en grava durante el día. Durante su tiempo allí, Mandela sufrió varios problemas de salud, incluida la tuberculosis, y finalmente fue trasladado a la relativa comodidad de la prisión de Víctor Berster en 1988, antes de ser liberado dos años después. En 1994, tras el fin del sistema de apartheid, Mandela fue elegido el primer líder negro de Sudáfrica. Sacerdote, que aparece con frecuencia en Sky News para hablar sobre asuntos reales, además de colaborar con The Spectator, dijo a Express.co.uk en este extenso perfil y entrevista. Es difícil elegir el comentario más atroz hecho por la señora Markel, pero su pretensión de ser como Nelson Mandela seguramente debe ganar ese premio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.